Es que para esta cartera yo estuve nominada a sí mismo, nominada para poder comprarla. ¡Hola YouTube! Bienvenidos al mundo de Camila. Muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho. ¡Dale! ¡Te voy a esperar! Recuerda que me sigan en mis redes sociales como son Instagram, Facebook y Twitter. Van a estar apareciendo mágicamente por aquí abajo, así que corre, corre a suscribirte. ¡Mira, amores! Y en el video de hoy, hoy les tengo algo que nunca hemos hecho en el canal. Así que estoy súper emocionada y espero que a ustedes también les guste. Así que busca las palomitas, el juguito y... ¿Y qué más era lo que había que buscar? Así que busca las palomitas, el juguito y el refresito que nos vamos a divertir cantidad, cantidad, cantidad. Mis amores, como muchos, muchos de ustedes ya saben, yo amo con locura, con todos mis huesitos, mi hígado, mi corazón, mis riñones, las carteras. Así mismo, yo siempre he dicho unas palabras muy célebres que son Yo puedo andar desnuda, pero nunca sin una cartera. Espero que no llegue ese momento y yo tenga que andar con los coquitos afuera. Pero bueno, yo amo, amo las carteras y una de mis marcas favoritas es Louis Vuitton. Así mismo, ustedes saben que yo soy una Louis girl y amo, amo con pasión. Es de las carteras que más tengo. Así mismo, ustedes saben que mi clase está lleno de Louis Vuitton. Y bueno, hoy quería contarles un poquitico el proceso de obtener una cartera Louis Vuitton exclusiva. Pero cuando yo les digo exclusiva, exclusiva, mis amores, es que para esta cartera yo estuve nominada a sí mismo, nominada para poder comprarla. ¿Ustedes se imaginan eso? Yo teniendo los moni 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 kiki guardados para poder comprarme esta cartera y que me digan, no, pare ahí. Usted tiene que estar nominada a ver si se la puede comprar. Y bueno, tuve la dicha de que pude comprar esta cartera después de haber estado en la nominación, en el bombo, en toda esa cosita ahí. Y al fin y al cabo, la cartera ha llegado aquí. Mi amores, esta cartera no la van a poder obtener en ninguna, ninguna tienda Louis Vuitton porque como les dije, era por nominación. Y también lo tuvieron en este tipo de tiendas que se llama Pop-Up. Es decir, un tipo de tienda que ponen en un centro comercial o en algún lugar de interés. Pero después rápidamente la desmantelan. Y bueno, de esta cartera hicieron 400. 400 carteras solamente Camilovers. Y una de ellas es de nosotros. Asimismo, yo estoy demasiado, demasiado enamorada de esta cartera. No he ni abierto la caja porque dije, ¿saben qué? Es tan especial que tengo que hablarla con los Camilovers y que ellos vean todo este proceso. Así que, Puchi, que llegue la mega caja. Miren esta mega caja. Por fuera la caja no tiene nada de Louis Vuitton. Yo me imagino, yo me imagino que lo hacen por un tipo de seguridad. Y para no llamar tanto la atención, ustedes saben que si ven una caja de lujo, quizás a quien se la quiera desaparecer. Solamente tienen mi nombre y el nombre de una persona. Pero no tienen ningún lado que si es de Louis Vuitton, que si es de Pepe, que si es de José, que si es de Juan. Todo esto me imagino por una medida de seguridad. Pero bueno, Puchi, ya la seguridad no la necesitamos. Por favor, búscanos el cuchillo para abrir la cajota. Pero adentro, Camilovers, adentro sí está la caja amarilla de Louis Vuitton. Que tanto, pero tanto nos gusta ver en este canal. Y bueno, como siempre ustedes saben que este material es... Esto es un palo. Camilovers, ustedes no se imaginan lo resistente que es esto. Ah, ustedes quieren verlo. Puchi, tráeme un vasito de agua. Miren, Camilovers. Miren, y después... Puchi, ¿trae ahora una toalla? Oye, estamos haciendo mal la magia. Miren esto lo que me da Puchi. Miren, como si nada hubiera pasado. Es una caja demasiado, demasiado resistente. Y bueno, miren, viene en forma como de maletica. Es decir, tiene esta asa por aquí, por si te la quieres llevar de viaje. Yo normalmente lo que guardo son las fundas de la cartera. Casi nunca me quedo con la caja. Pero esta está tan grande. Y sé que aquí quizás pueda guardar otro tipo de cosas. Así que no creo que esta la vaya a botar. Y vamos a abrirla. Camilovers, no me lo puedo creer. O sea, esta cartera ahora mismo es como que la más in, más in. La que todo el mundo quiere tener. Fue diseñada por el diseñador. Oye, ¿diseñada por el diseñador? Virgil Ablau. Virgil Ablau. Virgil Ablau. Algún día yo aprenderé a decir su nombre, pero gracias Virgil. Por diseñar cosas tan hermosas, tan hermosas como esta que vamos a ver ahora mismo. Todavía. Se deja esperar, ¿eh? Esto se deja esperar. Camilovers, cuando ustedes vean esta cartera, ustedes van a pensar en unicornios, en arco iris, en sirenas. Así mismo, más o menos, más o menos, como qué color les está dando eso. Comenta, comenta ahí abajo. Y bueno, vamos al momento más esperado de este video. Y bueno, tengo ya que aclarar que no es una cartera, Camilovers. Es una mochila. Es un backpack. Pero bueno, para mí, mochila, cartera, todo es lo mismo. Oh, my God. Baby, es más linda en persona. Puchi. O sea, en persona es 78.520. A los lados de los millones de trillones de veces más bella. Camilovers, es de un material de PVC. PBC, así mismo, un material de PVC. La cartera, el diseño se llama Christopher. Así mismo, oye, pero tú te imaginas que tú tienes un exnovio que se llama Christopher. Le vas a coger una roña y un odio a la cartera. Menos mal que ese no es mi problema. Pero bueno, Camilovers. La cartera fue inspirada en montañeros, así mismo. En este tipo de personas que escalan y eso, y hacen mucho ejercicio. Y están siempre afuera con el sol, cogiendo montaña. Nada de lo que yo hago. Pero bueno, la cartera se inspiró en ellos para que ellos también vayan así todo stylish y bien bonitos a sus acampadas y a todas esas cosas que hacen. Tiene demasiado buen tamaño. No pesa para nada. Miren las asas. Ay, Dios mío. Miren esto. Es así como tornasolazo. Uuuu. Dios mío. Y pensar que solamente hay 400 en el mundo, Camilovers. Y nosotros la tenemos. Y bueno, por aquí tenemos un bolsillo. Por aquí hay otro bolsillo. Lo bueno es que tiene bastantes compartimientos. Me encanta cuando las carteras tienen compartimientos. Porque así tengo todo bien dividido. Vamos a verla por dentro. ¡Puchi! ¡Puchi! Puchi, ¿aquí cabes tú? ¿Adentro? Esto es como un pozo. Es demasiado, demasiado grande. Miren este pocket. Este pocket me hubiera gustado si tuviera como que un botón o algún tipo de zipper. Porque yo sé que ahí seguramente le voy a poner mi celular o alguna tarjeta de crédito. Está muy, pero que muy buena. Miren esta soguita. O sea, la soguita la amarra completa. Y después vas por aquí. Mira. Un tirante y la sierra. Un tirante y la sierra. La cartera es más de lo que yo pensaba. Oye, y esto como es para irse de viaje, Puchi, yo creo que esto también es resistente al agua. Tráeme un poquitico de agua, Puchi. Puchi no nos quiso traer agua porque él cree que la mochila es de él. Puchi está muy desorientado de esta vida. Esta mochila es mía. ¡Qué hermosa está! Ya estoy loca por irme de viaje. Puchi, lo siento, pero la mochila tiene que irse de viaje ya. Así que nos tienes que llevar a algún lado. No sé para dónde. Ok. Sí, Puchi. Te amo. Camilovers, aparte de ser tornasolado, no sé si se puede ver mucho en cámara. Pero la cartera es también transparente. Miren, ¿pueden ver mis uñas ahí? Yo siempre les he dicho a ustedes que a mí no me gusta mucho, mucho esto del monograma de LV, LV por todos lados. Y casi siempre yo tomo las carteras que son más diferentes. Y esta cartera tiene el LV por todos lados. O sea, el que no quiere caldo le dan tres tazas. Pero no me molesta. ¿Y por qué ustedes creen que no me mola esta Camilovers? ¡Así mismo! Porque no es la típica LV, es decir, Louis Vuitton, que nos encontramos por todos lados. La que es marroncita. Pues esta es solamente como un relieve. O sea, yo la toco y la puedo sentir. Miren. Tú puedes sentir todas, todas las cositas y se ven las costuras. O sea, la cartera está demasiado, demasiado bien pensada. Yo la amo, la adoro. Camilovers, sí es una cartera. ¿Qué le decimos? ¡Bienvenida a la familia! ¡Ay, Dios mío! Creo que hoy tú vas a ocupar el puesto de Puchi en Tacama. Camilovers, déjame abajo ahora mismo en los comentarios dónde te gustaría que yo fuera de viaje con esta cartera. Aunque yo pienso ir de viaje con ella a comerme helado, a ir al grocery, a buscar a María a bañarse, a botar la basura. Todos, todos los lados pienso ir con ella. Porque, o sea, es nuestra cartera unicornio, arcoiris, sirena, todo en uno. Ya varios famosos se han tomado fotos con ella y se la voy a dejar por aquí porque, Camilovers, nosotros también vamos a entrar en ese salón de la fama de la mochila brillante, mochila espejo. Y no puede faltar la fotito de nosotros. ¿Qué ustedes creen de eso? Camilovers, y ahora sí, hemos llegado al final de este video. Me ha encantado, me ha encantado. O sea, he amado poder abrir y dedicarle un poquito más de tiempo a esta cartera junto con ustedes. Yo sé que ustedes aman, aman los hauls, tanto como yo. Así que este espacio estuvo súper que súper perfecto para esto. Los amo, los quiero, los adoro. Y colorín colorado, el mundo de Camila. Por hoy, ¡víjate! ¡Suscríbete!